Bonito y sabroso Sabor, ese movimiento de la cumbia, que rico Ay, que bonito movimiento, ay, que bonito movimiento Mira, como baila la cumbia, mira, como baila la cumbia Ay, que pasito tan sabroso, ay, que pasito tan sabroso Mira, esa pareja como baila, mira, esa pareja como baila Que bonito se escucha y se baila sabroso Con el acordeón Y las trompetas Ay, que bonito movimiento Ay, que bonito movimiento Mira, como baila la cumbia, mira, como baila la cumbia Ay, que pasito tan sabroso Ay, que pasito tan sabroso Mira, esa pareja como baila Mira, esa pareja como baila Ay, que pasito tan sabroso Ay, que pasito tan sabroso Mira, esa pareja como baila Mira, esa pareja como baila Supergrupo Colombia Dios Bien 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 Gracias por ver el video